¿Otra vez no? ¿Otra vez? 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 Bienvenidos a Newsroom por Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. El día de hoy, una disculpa, hemos tenido por ahí algunas dificultades técnicas, pero ya estamos aquí al aire, estamos listos para traerles, pues, esta información que ustedes necesitan saber. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También visite nuestra página web, www.canadalatinchannel.com. Recuerda, esto es Newsroom por Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Miles de personas pues se han contagiado con el coronavirus, con este COVID-19. En todo el mundo, esta pandemia se ha extendido, incluso en aquellos rincones inimaginables. El virus no distingue entre países del primero o tercer mundo. Lo cierto es que cada día se suman más personas a esta pandemia. El COVID-19 se ha esparcido por todo el mundo. Quienes lo han adquirido cuentan que es una muy pero muy mala experiencia. La doctora Carmen Alegría nos dará su testimonio como paciente y médico a la vez, a quien quiero darle la bienvenida a esta, a este programa, a esta televisión en vivo a través de Facebook Live. Doctora, gracias por estar en Canadá Latin Channel. Bienvenida. Un placer, Héctor. Muy buenos días o buenas mediodías por allá. Buenas noches en España. Así es. Bueno, la doctora, gracias por estar aquí, doctora. Le agradezco muchísimo que nos dé un poco de su tiempo y quiero decirles que la doctora, pues Carmen, no sé, está desde Plasencia, España. Nos acompaña desde España y quiero decirles que ella es licenciada en medicina y cirugía de la Universidad de Salamanca y especialista en medicina familiar y comunitaria. Ella es médico de urgencias y como doctora especialista en este tipo de temas, pues, también ha sido una de las víctimas de este COVID-19. Doctora, gracias nuevamente. Un saludo, un abrazo. Buenas noches. Hasta ya. Hasta España. Un placer estar con vosotros, Héctor. Doctora, bueno, pues, es muy extraño para nosotros, para digo que algún especialista, algún médico se ha contagiado. No raro en la cosa de que como ustedes tienen mucho, manejan mucho este tipo de personas que tienen coronavirus, pero bueno, son pocos los casos que sabemos nosotros que conocemos de doctores que pues se contagian de este virus, pero bueno, quiero quiero empezar por el principio, doctora. Primero quisiera que nos explicaras cómo es un día normal, un día habitual en tu trabajo. Tú eres médico de urgencias, ¿es correcto? Es correcto. Me encantan las urgencias, es la parte de la medicina que siempre me ha gustado, quizás porque soy rápida y me gustan las soluciones rápidas. Empecé a ejercer la medicina hace ya casi 30 años y siempre me he dedicado a urgencias y un día normal en urgencias es pues estar en la primera línea. En estos 30 años también he trabajado en la Ubi móvil que va, son los primeros que llegan a los accidentes. Eso ya me venía muy grande y ya soy muy mayor para correr tanto con una mochila tan grande. Entonces ahora estoy, la diferencia es como yo digo, cuando estás en emergencia vas tú a buscar a las personas que están accidentadas o precipitadas o realmente muy graves. La diferencia es que en urgencias ellos vienen a verte a ti. Entonces no son, son casos trágicos pero no tan trágicos, no tan acuciantes. Y un día en urgencias pues es estar atendiendo cualquier tipo de patología, da igual que sean infartos, que fracturas, que dolores. Bueno, es como una especie de ir al mercado y encontrar un pasillo grande lleno de frutas y cualquier fruta puede ser. Así es. Doctora, mientras estabas en urgencias, ¿cuántos casos que recuerdes más o menos recibiste tú de este coronavirus? Mira, yo tengo que confesar que me contagié muy prontito en cuanto empezaron los primeros casos. Entonces, no éramos conscientes, decías tú que no sabías cómo es que los médicos nos habíamos contagiado. La pandemia llegó a España hace relativamente pocas semanas y a pesar de que veíamos las noticias acuciantes primeramente en China y después en nuestros vecinos de Italia, nosotros no éramos conscientes de la magnitud ni de la que se nos venía encima. Y los primeros casos que atendimos de pacientes respiratorios, quizás no poníamos las suficientes medidas preventivas como para saber que estábamos tratando personas contagiadas ya de coronavirus. Después, digamos que empezamos a aprender más rápido de lo que nos hubiera gustado a que efectivamente las cosas eran mucho más serias de lo que parecían. Entonces, yo atendí bastantes pacientes con muchos síntomas respiratorios, pero estuve varias semanas atendiendo pacientes con síntomas respiratorios y supongo que a mis compañeros les pasaba lo mismo, que podíamos pensar que pudieran tratarse de casos de coronavirus, pero no prestábamos la alarma que después empezamos a tener. Yo empecé a sentirme mal justamente el día 13 de este mes y las medidas de aislamiento que se tomaron a nivel gubernamental, creo recordar que empezaron el día 14. Quiero decir que todavía no estábamos lo suficientemente preparados o lo suficientemente mentalizados o lo suficientemente montados como para plantarle cara en primera línea de fuego a la batalla. Así es. Doctora, entonces, digamos que la alerta llegó un poco tarde en cuestión de qué medidas de seguridad tomar para tratar de que no se contagien de este virus. Digamos que la única medida realmente eficaz es la prevención. Este virus no tiene vacunas y como tú muy bien decías, no entiende de fronteras, no entiende de edad, no entiende de países, de clases sociales. Este virus no entiende de nada, solo entiende de personas, entiende de seres humanos. Felizmente los animales no no se contagian. Por eso están ahora, yo creo que ganando un poco de terreno al planeta Tierra, puesto que nosotros hemos tenido que dar un paso atrás. Entonces, la única medida que tenemos, puesto que no tenemos vacuna, es evitar el darle las facilidades al virus para que contagie. Es un virus altamente contagioso, pero necesita de personas. Y si nosotros no le damos a él el hecho de estar más cerca de un metro unos de otros, va a tener serias dificultades en irse propagando. Entonces, no me canso a repetir estos días que la medida más importante, yo creo que la única eficaz, es quedarnos en casa. Precisamente para que el virus, hay una definición que me gustó, la escuché a un niño, decir, si el virus no encuentra a nadie con quien jugar en la calle, el virus se aburre y se marcha. Yo creo que esa definición que es tan fácil y que un niño la supo entender, yo creo que la tenemos que entender todos y ponerla en práctica y efectivamente quedarnos en nuestra casa muy a nuestro pesar. Esa es la mejor medida, doctora. Tienes toda la razón. Doctora, entiendo que donde estás tú, en Plasencia, España, es un poblado pequeño, no es una ciudad grande como la capital. No. Y a donde voy es, ¿cuántos casos te tocó ver de acumulación? Me imagino que de un día para otro, de repente, empezaste a ver muchos casos con síntomas respiratorios. ¿Y cuál fue tu impresión acerca de esto? Yo puedo contarte mi experiencia en mi última guardia, donde ya estábamos empezando a sospechar que la mayoría de los casos que llegaban podían tener relación con el COVID-19. Entonces empezamos a hacer una relación de pacientes y yo en, yo tuve que dejar la guardia antes de las 24 horas porque empecé a sentirme mal. En las horas en las que estuve atendiendo pacientes, yo empecé a hacer una nota nominal de cada paciente que atendía para que precisamente entrara en el grupo de pacientes sospechosos y creo que en esas horas yo atendí, aparte de las otras patologías relacionadas directamente con el coronavirus, unos 17 pacientes. Y es un pueblo pequeño, no quiero imaginar la cantidad de pacientes que, por ejemplo, Madrid o ciudades grandes, el cúmulo de personas que tuvieron que atender. Vamos a matizar esto. Pacientes que podían ser susceptibles de estar infectados, pero como después el propio virus a mí también me agarró, me quedé fuera de la circulación, no pude hacer seguimiento de esos pacientes y no sé si al final todos, todos dieron positivo en el test. Doctora, ¿cómo te diste cuenta que tú estabas contagiada con el coronavirus? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que tú empezaste a sentir y en qué momento, como decimos nosotros en Latinoamérica, te cayó el 20? ¿En qué momento dijiste tú, estoy empezando a sentirme mal y parece que tengo síntomas del COVID-19? No puedo precisar si exactamente se trató de ese paciente, pero recuerdo que en mi última guardia atendí a un paciente que justamente llegaba desde Madrid muy preocupado y en su afán de explicarme la preocupación y que yo la entendiera, tosió fuerte y tosió en mi cara. Sí que yo tenía una mascarilla de papel puesta, pero una mascarilla de papel es quizás demasiado poca prevención y a pesar de la mascarilla sentí sus gotas en mi cara. Sé que de forma instintiva lo primero que hice fue darle a él una mascarilla también para que dejara de ser un agente que llevara el virus de un sitio a otro. No tenía síntomas, tenía síntomas leves, no era tributario de quedar ingresado en ningún hospital. Ya empezaron los primeros protocolos en los que los síntomas leves se quedaban aislados en el domicilio y este paciente lo mandé al domicilio con su mascarilla y con sus nociones de cómo dejar de transmitir el virus y qué hacer dentro de su casa su propio autoaislamiento. Ese fue el paciente que me puso sobre la marcha de que quizás teníamos que empezar a hacer las cosas con otro tipo de medidas preventivas y al principio nada más marcharse, no nada más marcharse, pero un poquito después empecé a toser, a toser de forma muy seca y muy relacionada con los primeros síntomas y yo misma no me presté mucha atención porque dije, bueno, esto no es más que el cuerpo que está asustado está tosiendo ya casi por empatía, pero a lo largo de las horas yo atendí a este paciente a primera hora de la tarde, creo que no recordar que eran como las 4 de la tarde y antes de las 10 de la noche yo ya estaba tosiendo de forma constante. Recuerdo además las caras de terror de mis propios compañeros, yo ya tenía puesta la mascarilla, yo ya tosía en el hueco de mi codo, yo ponía en marcha todas las medidas preventivas, pero realmente al principio lo tomé un poco a broma, pero a medida que se echó la noche encima empecé a sentir mucho malestar, empecé a sentir fiebre, dificultad respiratoria y lo que ya por fin me puso sobre la marcha fue la fiebre. Dije, bueno, yo no puedo seguir en urgencias, sobre todo porque era también un peligro para los propios pacientes que venían ya no sólo con posible coronavirus, venían con patologías múltiples, las mismas que todos los días atiendes en urgencias y me tuve que venir a casa. Doctora, te autoaislaste inmediatamente en cuanto sentiste estos síntomas, ¿alguien más te atendió, alguien de tus colegas fue a tu domicilio o antes de salir de tu turno durante ese día tomaste algún medicamento, hiciste algo especial? Es que hay que entender que el tratamiento del COVID no es un tratamiento específico, no es un tratamiento curativo que dices me tomo estas pastillitas y se resuelve el asunto. La buena noticia es que la mayoría de los casos de los pacientes infectados dan síntomas leves, cuando digo leves quiero decir parecidos a una gripe, parecidos a un catarro un poco fuerte. Después hay un grupo de pacientes que tenemos los síntomas, no síntomas graves, pero bueno, digamos que un pasito más adelante. Yo puedo contar como paciente que las primeras horas fueron duras porque en menos de tres días aparecieron todos los síntomas y cuando quiero decir todos los síntomas quiero decir sobre todo mucha dificultad para respirar, el corazón latía a mil por hora y yo como médico me asusté porque podía medir mi frecuencia cardíaca y ver que iba a 160 y eso no hay que ser médico para saber que las cosas no van bien. El aire que me llegaba a los pulmones era bastante menos de lo que me tendría que llegar y después unos días después perdí el gusto y el olfato pero eso casi es secundario, lo que más me importaba en aquellos momentos era poder respirar, pero insisto no hay un tratamiento curativo. Entonces no me canso a decir estos días que el tratamiento es puramente sintomático. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tengo fiebre tomo algo para la fiebre y si tengo mucho dolor puedo tomar algo para el dolor y poco más. Sobre todo hacer caso al cuerpo. Yo siempre digo que el cuerpo si uno no le pone zancadillas, el cuerpo sabe curarse a sí mismo. Necesitamos un empujoncito, una ayuda y solamente un pequeño porcentaje de pacientes sufren los casos más graves, que eso sí que necesitan ingreso en UCI, respiración asistida, pero felizmente son los menos. Entonces muchos de los pacientes son asintomáticos, quiere decir que están infectados por el virus pero que pueden seguir aparentemente felices y sanos y esos son los más peligrosos porque como no tienen síntomas digamos que son una especie de bolsa de virus andante que sigue transmitiendo la enfermedad a todos los que pasan a su lado. Esos son los que también tienen que entender que tienen, por eso insisto que tenemos que quedarnos en casa aunque aparentemente estemos sanos. O sea que este virus doctora quiero entender nos, bueno obviamente ataca pero no todos tenemos el mismo sistema inmunológico. Como tú comentabas, hay quienes lo tienen pero no sienten los síntomas tan fuertes, pero eso no quiere decir que sea que no estén en riesgo o en peligro. Los que no tienen síntomas no están en peligro, el peligro están los que están alrededor de los que no tienen síntomas. Sobre todo si los que están alrededor de esos pacientes que no tienen síntomas, no vamos a llamarlos ni siquiera pacientes porque como están sanos no son pacientes, son personas que siguen haciendo su vida normal. Esas personas que aunque no tengan ninguna, ningún signo de que están enfermas siguen contactando, siguen llevando el virus y si contactan con personas mayores o con personas con patologías previas como pueden ser dificultades previas para respirar por patologías crónicas o diabetes o hipertensión o cualquier caso de enfermedad que disminuye el sistema inmunitario. Esas personas aparentemente sanas sí que pueden contagiar a las otras personas vulnerables y las cosas para las personas vulnerables pueden acabar en la uvi. Qué importancia o qué importante es el aislarse y el hacerse la prueba de alguna manera si uno ha estado en contacto con alguien. Pero doctora, en este punto, ¿cómo saber si yo soy una persona sana, si mi sistema inmunológico es bueno? Y siento, no sé, quiero pensar que puedo sentir algunos síntomas, valga la redundancia, como de gripa o de resfrío. Y sin embargo, puedo tener el coronavirus, pero no me está afectando de manera sistemática porque mi sistema inmunológico es más fuerte del común, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo entonces prevenir o saber que debo aislarme? Únicamente si siento estos síntomas, ¿debo aislarme inmediatamente? Vamos a suponer que tengo 20 años y que tengo síntomas leves y que esos síntomas leves en condiciones normales, fuera de esta pandemia que nos está afectando a todos, no me impediría seguir saliendo tranquilamente a hacer mi vida normal. Bien, insisto, aunque en otras circunstancias esos síntomas leves nos dejarían seguir haciendo la vida cotidiana, todos hemos tenido catarro y todos hemos seguido yendo a trabajar o a montar en bicicleta, a comprar, a bailar, hacer la vida que uno hace, hacer deporte, cada uno tiene su vida cotidiana. Y ninguno creo que se quede en casa por tener un poco de catarro. En este caso sí que hay que quedarse en casa. Estoy recibiendo preguntas de personas de todo el mundo que me dicen, doctora, yo estoy casi sano pero solamente tengo un poco de todos, un poco de malestar y ¿qué puedo hacer? Entonces yo les digo, quédense en casa, observen la evolución y si conviven con ancianos o conviven con personas que tienen enfermedades serias, por favor dentro de casa aíslense. Quiero decir, mantengan al menos metro y medio, dos metros de distancia y aunque la casa sea pequeña siempre hay la posibilidad de buscar un espacio para mí solo y limpiar muy bien con agua y todas las superficies que yo previamente voy a utilizar, si es que voy a utilizar zonas comunes. Y voy a, en la medida que puedo, pasar al menos los síntomas y 15 días después de esos síntomas, una vez que me he curado, pasar aislado precisamente para no contagiar. Doctora, explícanos tu experiencia día a día, desde que el primer día que tú te aislaste, ¿cuáles fueron los síntomas? ¿Cómo fueron incrementándose día con día? ¿Y cómo fuiste recuperándote? ¿Pudiste dormir? ¿Qué síntomas sentías en tu cuerpo? Como te decía antes Héctor, los primeros síntomas fueron tos, fiebre y malestar. En cuestión de pocas horas apareció la dificultad para respirar. Perdón, todavía me quedan algunas secuencias. Me alegro de estar muy lejos de ti, doctora. Sí, sí, sí. Por eso, ¿ves cómo está tos aparentemente leve? Ahora todos entendemos que no es tan aparentemente leve. Exacto. Bueno, pues, en el transcurso de las primeras horas, las primeras 48, 72 horas, como te decía, fue serio, por la dificultad para respirar, sobre todo por la dificultad para respirar. Es que los otros síntomas pasaron a un segundo nivel. Cuando tienes que esforzarte en que el aire, algo tan sencillo que hasta los recién nacidos saben hacer, que no tenemos que explicar a nadie cómo se respira. Y cuando tienes que ser consciente de empujar al aire hacia adentro porque no entra, con eso ya todos los demás síntomas pasan a un segundo plano. También sentí un dolor muy intenso, generalizado en todas las partes del cuerpo. O sea, ahora entiendo cuando los pacientes dicen doctora, es que me duele de la cabeza a los pies. Yo nunca entendía qué quería decir eso de doler de la cabeza a los pies. Doy fe de que duele de cabeza a pies y duele mucho. Pero insisto, lo más importante era respirar. A partir del cuarto día, las cosas fueron mejor con respecto a la respiración. Seguía sintiendo cansancio en cuanto caminaba metro y medio. Seguía sintiendo cansancio para cosas cotidianas de la vida, como tomar un té. Pero ya no era tan acuciante, era capaz de poder hacerlo sin tanta dificultad. Como te decía Héctor, a partir del cuarto o quinto día desaparecieron el gusto y el olfato. Y había pequeñas cosas que me decían que las cosas me van bien como un temblor constante en las piernas. La fiebre no llegué a tenerla muy alta, pero cada persona es un mundo. Yo creo que no llegué a pasar de 39. Mejoré a partir del cuarto o quinto día, quizás ya, como han pasado ya 14, quizás ya no soy cronológicamente tan exacta. Sé que luego sobre el séptimo día di una marcha atrás y volví otra vez a sentirme peor. Y felizmente a partir del décimo ha ido como el virus perdiendo la batalla y aquí estoy. Ahorita estás autoaislada, estás en tu casa, no has tenido, desde que empezaste a sentir los síntomas, estás en tu casa y no has, ahora sí que no has recibido a nadie. No, no, no. Estoy en mi casa y además estoy sola por una razón, precisamente por el bien de mis seres queridos. Las personas que viven en mi casa habitualmente son susceptibles de pertenecer al grupo este de riesgo de personas que ya tienen una patología previa. Entonces, precisamente porque les quiero mucho, me empeñé en que se marcharan fuera. Recuerdo nítidamente, a pesar de que hay cosas que no recuerdo bien, recuerdo muy nítidamente la mirada de amor y la mirada de cariño, en una mezcla entre amor, cariño, miedo y susto de mi propio marido, que no quería marcharse, que no me quería dejar. Recuerdo que me decía, no importa que me contagie yo contigo, yo me quedo para cuidarte. Eso lo recuerdo muy bien, pero claro, hay que ser tajante, hay que ser duro en este caso. Y casi, casi que tuve que darle una patada para mandarle fuera, pero se fue. Se fue y está a salvo de mí, con muchas ganas ya por fin de que al final nos podamos abrazar. Obviamente hablamos todos los días por teléfono, por estoy aprendiendo cosas que antes no usaba, como las videollamadas, el sky, estas cosas de internet. No me queda otra porque ahora sí que me apetece tener a los míos cercanos, aunque sea de forma virtual. Eso sí que lo recuerdo, pero quiero decir que yo me empeñé en que se marcharan precisamente porque les quiero mucho. Doctora, qué difícil pudo haber sido eso, qué difícil es el romper tu rutina, como tú decías, con tus seres queridos. No, el llegar a casa, que tu marido, tu familia, las personas que viven contigo, el convivir a día a día. ¿Cómo cambió tu vida? Ahora sí que este cambio de 360 grados que diste en estos 14 días, donde estar en casa sola, ¿no te deprimiste? ¿Qué fue exactamente lo que sentiste aparte de esos síntomas de la enfermedad? ¿Cómo es tu estado emocional durante estos días aislada? Pues fíjate que no me he deprimido en absoluto, más bien lo contrario. Creo que, como todas las cosas importantes de la vida, cuando la vida te da una patada en el culo, yo creo que es para hacerte más fuerte. Yo he repasado mi vida y no recuerdo haber estado sola, yo creo que nunca. Entonces, sí que al principio pensé que iba a ser duro, pero al principio es como todo. O sea, cuando estás pensando que no puedes respirar, el resto de cosas pasan a un segundo plano. La necesidad de tu cuerpo y toda tu energía y todo tu afán es que a tus pulmones no le falte el aire. Una vez que superas eso, una vez que me sentí mejor, me asomé a Twitter y vi que había mucha gente angustiada, que había mucha gente asustada y se me ocurrió que quizás, aunque yo no podía seguir ejerciendo la medicina en urgencias, a pie de calle y en primera línea, sí que podía seguir siendo muy útil, llevando tranquilidad y llevando palabras de alivio y aclarando dudas sobre los síntomas a la gente de cualquier parte del mundo que pudiera en ese momento necesitar una ayuda. Y sí que es verdad que empecé de forma muy llamativa a recibir mensajes y el hecho de sentirme útil a mí me ayudó a mejorar. Primero porque no estaba ya tan pendiente de mí ni de si tosía o no tosía y segundo porque empecé a recibir muchas muestras de cariño. Y hay un antídoto estupendo contra el miedo, que es el amor, y entonces no me ha dado tiempo a deprimirme. Ahora es que he visto más pacientes que si hubiera seguido en urgencia. He visto entre comillas. Quiero decir que he atendido más de 2.000 mensajes estos días y ha sido un no parar de ver con qué sencillo, a través incluso de las ondas, poder llevar amor. Doctora, mientras tuviste los peores días de este virus, ¿cómo fue tu descanso? ¿Pudiste descansar? ¿Pudiste dormir? Comentabas ahorita que batallabas para respirar. Ya el darte cuenta que necesitas estar consciente de que tienes que respirar. ¿Esto no fue algo grave para no poder dormir? Sí, claro. Eso fue una guerra. Por una parte estaba el cansancio infinito y unas ganas terribles de decir por favor quiero dormir. Eso lo recuerdo muy bien. Y por otro lado estaba la tos constante y la disnea. La disnea es la fatiga esta que uno tiene, que yo solamente la había visto al otro lado de la mesa en mis pacientes. Al final hay ratos que gana la batalla del sueño y otros ganan la batalla la tos y otros ganan la batalla el ahogo. Y no recuerdo muy bien las noches. Es que créanme que no lo recuerdo. O sea, es que pasaban rapidísimo. Y yo decía, bueno, otro día estoy aquí. Y el hecho de ver que aparecía la luz por la ventana era como decir, bien, pues no era tan grave esto. No te has muerto, chiquilla. Podemos seguir adelante. Y empecé a dar las gracias. Y sí que es verdad que me han preguntado estos días y tú qué hacías cuando te sentías así de mal. Yo me cerraba los ojos y aunque me costaba respirar, recuerdo nítidamente que el aire lo llenaba de gratitud y llegaba la gratitud a mis pulmones, que estaban haciendo un gran trabajo, que llevaban haciendo el trabajo todos estos años y que nunca le había prestado atención. Entonces, desde que he mejorado, desde que soy consciente de que la respiración es un milagro, yo ahora cada vez que respiro yo sonrío. O sea, soy feliz, algo tan sencillo que tenemos todos y que no valoramos hasta que nos falta. Para mí ahora respirar es un acto fantástico de sentirme viva. Y sentir el latido de mi corazón ya 80 por minuto y sentir que todo va bien es una forma de sentirme viva. Y la vida es un regalo. Entonces, no me puedo deprimir. Más bien lo contrario. Yo estoy feliz ahora. Doctora, ¿cómo te cambió la vida esta experiencia después de, insisto, después de tu día a día, después de tu vida normal, de tu rutina y cambiar todo esto? ¿Cómo te cambió a ti tanto emocionalmente, anímicamente, en todos los sentidos? ¿Y qué es el mensaje que tú le das a aquellas personas que están pasando por lo mismo o que están empezando a sentir síntomas del COVID-19? A mí la vida es que me ha pegado un giro de 180 grados porque jamás, ni en mis mejores sueños, podría haber imaginado que iba a estar dedicándome estos dos últimos días a estar hablando con personas de todo el mundo, a estar entrando en telediarios, en noticieros, en directos, a estar tuteándome con periodistas de todas partes, a los que ya siento como si fuéramos de la familia porque como hay veces que aunque la entrevista dura 10 minutos, tienes que estar preparándola horas antes, pues al final tengo una lista inmensa de amigos, de gente a la que considero ya como si nos conociéramos hace mucho tiempo, esto para mí es nuevo. Luego hay otra cosa estupenda y es que nunca es tarde para aprender porque cuando me empezaron a llamar de Sudamérica, de Estados Unidos, de México, de muchos sitios y me decían, por favor, queremos conectarnos por Skype y yo decía, ¿y eso qué es? Entonces he tenido que aprender muchas cosas de pequeños detalles de incluso cómo se descuelga un WhatsApp porque yo tampoco lo sabía. Reconozco desde la humildad que mi capacidad informática era muy nula, sigue siendo, pero bueno, si estamos ahora hablando usted y yo, Héctor, esto es un milagro. Entonces estoy aprendiendo cosas nuevas y eso, aprender ejercita el cerebro derecho del ser humano y cuando tienes el cerebro derecho muy entretenido, la preocupación disminuye, eso es algo automático. A estos días cuando me dicen, ¿y yo qué hago para no estar preocupado? Siempre digo, dedícate a algo que te guste o aprende algo nuevo o contempla una puesta de sol o baila. Cualquier cosa que haga que nuestro cerebro derecho tome las riendas, es automático, la adrenalina disminuye y cuando hay poquita adrenalina la capacidad del sistema inmune digamos que es más fuerte y de eso se trata. Una experiencia totalmente distinta que pues no solamente ha cambiado tu vida doctora sino la de todos nosotros escuchando este testimonio que nos compartes. Es durísimo escucharte y poder hacer no pretendo que sea duro, más bien lo contrario. Quiero llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de buenas noticias, un mensaje de que se puede con esto y sobre todo insistir en quedarnos en casa y las personas que sientan síntomas, que observen tranquilamente. Por supuesto, antes de ponerse a su pitufo, que no se ahoguen, que llamen a urgencias, pero la mayoría de los casos los podemos pasar en casa y a lo mejor no nos pueden dar un abrazo achuchado, apapachado, directo, pero un te quiero a través de un teléfono o a través del otro lado de la puerta son igual de válidos, hablo por experiencia y eso, la medicina amor que yo siempre digo, no hay mejor medicina que el amor, ahora lo estoy sintiendo y ahora sí que lo puedo decir con conocimiento de causa. Antes lo decía en teoría y porque había visto estudios de que, por ejemplo, una muestra de cariño se ha demostrado que disminuye la zona de necrosis en un infarto. Algo tan sencillo como un te quiero disminuye un infarto. ¿Cómo no vas a ser capaz de disminuir la capacidad de luchar del virus? Entonces el amor nos hace más fuertes. Pues démonos amor unos a otros y es sencillo, no tiene efectos secundarios y es barato. Así es. Muy buena experiencia. Digo, mala, pero también buena porque deja, como tú dices, pues unas muy buen grato sabor de boca. Mira, doctora, por aquí la gente ya se está uniendo y está haciendo preguntas. Damos las gracias a todos los que se han unido a esta transmisión. Gracias por seguirnos y por estar pendientes de esta transmisión y estar pendientes de lo que la doctora nos comenta. Gracias a Castillo de Yanira. Bueno, oíste que no se escuchaba. Al principio tuvimos algunos problemas. Por ahí, pero bueno. Dice Victoria Zamora, gracias por la, aquí lo pongo, dice, gracias por la gran labor que hacen. Una labor importante que hacen ustedes los médicos y que se exponen también, doctora. Se exponen a esto y a muchísimas cosas más. Está Fernanda Aznar también dice, ¿cómo ha manejado su contagio? ¿Me puede matizar la pregunta? ¿Cómo he hecho yo ya para no contagiar a los demás? Quedándome en casa. Quedándote en casa, nada más. Y aislándome dentro de mi propio domicilio. Mira, aquí Castillo de Yanira nos dice, ¿qué tanto riesgo tiene una persona con asma y diabetes? Bueno, quiere decir que quizás su cuerpo necesite un empujoncito un poco más fuerte si es que se ve infectada. Por eso insisto que la mejor medicina es la prevención, precisamente para no tener que luchar contra ningún tipo de virus. Es el mismo riesgo que cuando una persona con asma sufre una gripe, en el sentido de que es más fácil que tenga complicaciones. Entonces, para que no lleguen complicaciones de ningún tipo, lo mejor de todo es prevenir. Mira, doctora, aquí Victoria nos pregunta, ¿cuánto tiempo pasó desde que vio a la persona hasta que comenzó a sentir los síntomas? En mi caso ya comenté que fue muy rápido. Es que puede haber un periodo de incubación de horas a dos, tres semanas. Cada persona es un mundo. En medicina dos y dos nunca son cuatro. Y con este virus yo creo que todavía es menos dos y dos son cuatro. Cada caso es individual. Y sí que tenemos que tener unos márgenes entre unas horas y unas semanas. Bueno, ahí está la respuesta. Dice Erasbal, dice, Saludos a la doctora y un agradecimiento por su noble labor. Excelente programa, Héctor. Gracias. Gracias, Eras, por estar pendiente y por seguirnos. Doctora, ahí está un buen comentario para ti. Gracias. Dice Fernanda Znar otra vez, dice, Doctora, se ha dicho que el coronavirus no tiene tratamiento, pero se ha dicho que han probado el hidroxiclorina. Hidroxiclorina más acitromicina. Ándale, esos términos los manejas tú muy bien. El Tamiflu y Tamiflu con... Es una combinación. Está todavía de forma semi-experimental. Quiere decirse que ha habido casos graves que han necesitado para sus neumonías y para sus complicaciones tratamientos un poco más allá del antiálgico. Y sí que es verdad que cuando uno echa mano, pues echa mano de lo que haga falta para salvar vidas. Y se ha visto que la asociación de ambos fármacos puede mejorar en algunos pacientes de casos graves. Pero ese es un tratamiento hospitalario y para pacientes que lo precisen a nivel hospitalario. Mira, aquí Fernanda Znar nos hace una muy buena pregunta. Dice, ¿hay probabilidad de una recaída después de pasar una vez por este contagio? Pues, como decía, dos y dos nunca son cuatro. Este virus es nuevo, pero los inmunólogos y virólogos saben y es lo que nos transmiten que una vez que has padecido la enfermedad, tu cuerpo, que es sabio y que se prepara como con todas las enfermedades infecciosas, crea una serie de anticuerpos que son la capacidad que tiene el cuerpo de ya poder luchar directamente como si fuera una autovacuna. Entonces, una vez que lo has pasado, yo de hecho estoy con muchas ganas de curarme, porque una vez que me cure sí que podré estar otra vez en primera línea sin necesidad de ponerme equipos de protección individual. Yo voy a poder atender a todos los pacientes así a pecho descubierto, precisamente porque mi cuerpo ya ha aprendido a luchar contra el virus. Mira, aquí también Luzneida Rosa nos dice, ¿cómo se trató en relación a lo que tomó? ¿Qué se alivió? ¿Cómo se alivió con la limitación en respiración? Yo tomé solamente para la fiebre. Me imagino remedios caseros, utilizaste, utilizaste paracetamol, utilizaste aspirina, Advil, alguno de estos medicamentos que pueden ayudar. Yo tomé paracetamol para la fiebre e insisto, para respirar lo único que hice fue mantener la calma, prestar atención a mi respiración, pero no desde el punto de vista de, ay Dios mío, que esto va mal, justo al revés. Como decía antes Héctor, yo ponía toda mi fuerza en respirar y llevando el oxígeno y visualizando que ese oxígeno me estaba llegando hasta el último rincón de mis pulmones y sintiendo que efectivamente mis pulmones estaban haciendo el trabajo, delegando el trabajo en mis pulmones que saben hacerlo y que lo han hecho por mí toda la vida. Entonces, si intentas controlar la situación desde la angustia y desde el cerebro izquierdo diciendo ahora sí, ahora no, y ahora tengo que respirar y esto no puede, solo de pensarlo ya me da la tos. Entonces lo que hice fue delegar en la sabiduría del propio cuerpo de que si yo no ponía zancadillas de angustia, iba a ser capaz de seguir respirando por mí. Mira, aquí nos mandan un buen mensaje, dice Rodríguez, ya me dice, Dios la bendiga, doctora. Un saludo y un abrazo. Gracias. Dice Luz Neida Rosa, bueno, aquí era sobre lo que nos comentaba acerca de lo mismo de cómo te habías tratado. Dice, Dianita Carolina dice, ¿es mortal el coronavirus para personas operadas con tumores cerebrales? Hace años, pero cuentan con buena hemoglobina. Con buena hemoglobina. No, ¿por qué no? No tiene por qué ser mortal. El virus produce cuadros, hay riesgos de producir cuadros más graves en personas inmunodeprimidas. O sea, una persona que en mitad de un proceso tumoral ahora esté recibiendo tratamiento con quimioterapia, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahí sí que es verdad, no quiere decir que sea mortal, quiere decir que si se infecta, su capacidad inmune está disminuida por el proceso tumoral y el tratamiento, con lo cual no quiere decir que sea mortal, pero que las posibilidades de una complicación más seria sí que es verdad que las tiene. Por eso insisto, precisamente por ellas, por las personas más vulnerables, quedémonos todos en casa. Mira, aquí Rodríguez Yami nos pregunta, doctora, si mi esposo padece de alergias y mi hija de seis años, ¿qué tan peligroso puede ser para ellos? Las alergias no tienen por qué ser un cuadro que aumente el peligro una vez infectados. No tiene por qué, pero insisto, en medicina dos y dos nunca son cuatro. Ahí está, Castillo de Llanía nos dice, por favor, don Héctor, y las personas con diabetes y asma, bueno, lo comentábamos ahorita, doctora, ¿no? Claro, cualquier enfermedad crónica que ya de por sí tenga un poquito mermada la capacidad del cuerpo, el sistema inmunitario nos protege contra cualquier tipo de infección y contra tumores y contra enfermedades en las que digamos que considera que hay un enemigo externo o un enemigo interno, porque hay veces que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos produciendo enfermedades. Esas son las enfermedades autoinmunes. Bueno, pues precisamente el sistema inmunitario, digamos que es como el ejército de soldados que se pone en marcha para evitar que cualquier agente patógeno pueda hacerse con nuestro cuerpo. Entonces, cualquier enfermedad que diezme los soldados, pues hace que la lucha tenga más dificultades, pero no quiere decir que sea mortal, ni mucho menos. Doctora, algunas palabras que quieras tú decirle a la gente que está asustada en estos momentos. Sabemos que el pánico colectivo ahorita abunda, no solamente aquí en Canadá, donde estamos un servidor y mucha gente, en todas partes del mundo. México apenas está empezando con este brote. En algunos países de Sudamérica igual. ¿Qué lección podemos aprender nosotros de España, de Italia? Y específicamente de ti como médico y como paciente. ¿Qué nos puedes decir para que nosotros hagamos conciencia y creamos que realmente estarnos en casa no es una broma y no es un juego? Que esto no es así. Como médico insisto en las medidas preventivas y la más eficaz es quedarse en casa. Y no me canso de repetirlo. Y eso lo tenemos que entender todos. No se trata de medidas que tengan que tomar los médicos, ni los virólogos, ni los científicos, ni siquiera los políticos. Se trata de una medida que tiene que estar a pie de calle. Todas las personas de todas partes del mundo tenemos que ser conscientes. Esa es la mejor medicina. Y con respecto a las personas que estén angustiadas, insisto que el miedo disminuye la capacidad de responder de nuestro propio cuerpo. Entonces, si queremos estar fuertes en caso de que nos infectemos, tenemos que subir esa capacidad. ¿Y cómo la subimos? La subimos precisamente con todo lo que tiene nada que ver con el miedo. La subimos con el ánimo, la subimos con la alegría, la subimos con la tranquilidad. Porque si no, a lo mejor no nos morimos de un coronavirus, pero nos morimos de un infarto. El miedo acaba machacando al cuerpo de arriba abajo. Y acaba rompiendo la cadena por el eslabón más débil. Entonces, no tienes que infectarte del virus para morirte, pero si te pasas cuatro semanas angustiado, tiritando y diciendo, ay Dios mío, que me muero, eso no hay cuerpo que lo resista. Con virus o sin virus, eso no hay cuerpo que lo resista. Entonces, insisto, y seamos inteligentes, este virus nos puede confinar en el domicilio, pero no nos puede quitar el sentido común ni nos puede quitar la alegría. Utilicemos esta especie de par universal obligatorio precisamente para estar con los nuestros, precisamente para disminuir un poco la prisa que tanto nos ha hecho correr en nuestra forma de vivir de un sitio a otro, sin saber muy bien qué queremos, paremos, respiremos, agradezcamos el milagro de la respiración que la llevamos haciendo desde que nacimos y no somos conscientes de ello. Y seamos más conscientes incluso de decirle a los nuestros todas las cosas que yo mentalmente empecé a pensar que tenía que decirle a los míos por si me marchaba y aquí estoy, y aquí estoy. Entonces, sobre todo mi testimonio quiero que sea como paciente. Yo no soy viróloga ni microbiáloga y seguro que hay colegas que están mucho más preparados que yo para hablar del virus y de todas las facetas del COVID-19. Yo hablo como paciente que llevaba, no recuerdo haber sido paciente nunca de ninguna patología, he tenido que aprender como paciente muy rápido, pero quiero transmitir esperanza, quiero transmitir la capacidad del cuerpo que tenemos de autocurarnos y quiero transmitir sobre todo eso, que las personas que tengan síntomas respiratorios, que no se angustien, que se observen la evolución en el domicilio. Y yo creo que con eso vamos, con la ayuda de todos vamos a poder ser capaces de plantarle cara a esta pandemia. Doctora, conclusiones. El virus no mata. Bueno, puede matar como cualquier virus, pero no hay que alarmarnos en la cuestión de sentir la muerte una vez que nos infectemos con el COVID-19. No, no, ni mucho menos. Yo soy un vídeo tridimensional de lo que estoy diciendo. Yo estoy aquí. Cada día me siento mejor. Tengo ganas de curarme y en breve, en breve quiero ya por fin dejar de tener síntomas, esperar las dos semanas de seguridad para no contagiar y volver otra vez a mi vida cotidiana, de por supuesto abrazar a los míos y volver otra vez a urgencias y quiero hacerlo. Doctora, hay que insistir en estar en casa. Primero síntoma, primer síntoma de tos, resfrío, fiebre, quedarse en casa. Es lo mejor que podemos hacer. No, yo voy a matizar eso si me permites, Héctor. Adelante. Quedémonos en casa todos. Antes de tener ningún síntoma, una cosa es dejar de contagiar y aislarme cuando tengo síntomas y otra cosa es plantarle cara a la pandemia. Y para plantarle cara a la pandemia tenemos que quedarnos en casa todos, a nivel nacional, todos los países. O sea, a nivel internacional, vosotros en Canadá, no sé cómo están las cosas en Canadá con respecto a las restricciones de salir a la calle. En España es que estamos recluidos todos. Pero qué necesidad hay de llegar a ese extremo si podemos prevenirlo, doctora. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros un momentito y explicarnos de viva voz de alguien que ha pasado por esta experiencia y que ha sentido síntomas, pero no solamente eso, sino que como médico ha sido una experiencia también para nosotros que te escuchamos. Ha sido una experiencia totalmente alentadora, ¿por qué no decirlo? Porque nos cambia el panorama de este COVID-19, de este coronavirus que ahorita es el tema en boga en todo el mundo. Un placer, Héctor. Buenas tardes por allá y un abrazo grande desde España. Bueno, muchísimas gracias. Y para aquellos que quieran contactar a la doctora, bueno, si la doctora me lo permite, voy a poner los datos de ella al pie del video para que, bueno, te puedan contactar, doctora, puedas tener más conversaciones con gente que no has conocido. No, no hay abasto, yo prometo ir contestando, pero créame que hay veces que me paso seis horas seguidas sin parar y es que hay tanta gente, yo prometo ir contestando a todos los que necesiten ayuda. Excelente. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Un abrazo para ti hasta allá, hasta España. Abrazo recibido y de vuelta. Así, abrazo. Y bueno, nosotros, por nuestra parte, llevaremos este mensaje a todos los rincones donde la gente nos sigue y nos ve. Gracias nuevamente por estar. Te mando un abrazo directo hasta allá, hasta España. Gracias. Bueno, a mí no me queda más que agradecerte el favor de tu atención. Gracias por seguirnos en esta plataforma digital Canada Latin Channel. Te recuerdo que estamos trabajando para ti, para ustedes, con información que realmente necesitas escuchar y necesitas conocer. Ahorita está la pandemia del COVID-19 y vamos a estar pendientes de cualquier situación que se esté presentando, cualquier emergencia. Vamos a estar trayendo información, haciendo actualizaciones conforme esto vaya dándose. Pero la recomendación, otra vez, quédate en casa, haz caso a las autoridades porque no solamente estás poniendo en riesgo a ti, sino estás poniendo en riesgo a más personas. Bueno, por mi parte, no me queda más que agradecerte nuevamente el favor de tu atención. Sigue pendiente de nuestra plataforma en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y por favor, comparte nuestro contenido para que más gente pueda tener acceso a esta información y que realmente tome conciencia de lo que está sucediendo. No hay que alarmarnos, no hay que asustarnos, pero sí hay que tomar conciencia y tomar las cosas seriamente y como así nos ha comentado la doctora. Bueno, yo te deseo una muy bonita tarde aquí en Canadá, muy bonita noche, bonitos días a cualquier hora que tú nos sintonices o veas este video. Te deseo lo mejor y acuérdate que hay que seguir las recomendaciones de los médicos y de nuestros gobiernos. Buenita tarde, mi nombre es Héctor Chaparro y está en sintonía de Canadá Latin Channel, porque Canadá Latin Channel obviamente es información en tu idioma. Buenita tarde.